bueno estamos aquí compartiendo compartiendo otra vez con dominic dominic saluda estamos compartiendo unas imágenes impactantes con jessy jessy y chui y yo aquí los monos que están aquí en houston ten cuidado son unas estatuas y tienen letras ahí está contemplando el mono está en medio del downtown de houston acá está otro mono son todos iguales o qué grabamos nomás uno no no did you just say the sneak attack no mira aquí están y están estos monos que están construidos de puras letras y figuras y números y códigos Imagínate si alguien se metió ahí Ajá Pues tendrían que hacer un hoyo Y ahí por si querían saber Dónde está Aquí está la dirección Ya le enseñé la dirección Ya le enseñé la dirección ¿Qué tal el muñeco? ¿Qué tal el muñeco? ¿Está más o menos? Mira su rato Puedes ver su rato ¿Está más o menos? No sé ¿Está más o menos? Sí, está muy duro ¡Gira! ¡Vale! Saludos, saludos Creo que sí, todos los muñecos son iguales Creo que encontré la dirección ¿Eh? ¿Tú encontraste el qué? ¿Nos vemos? ¿El signo total? No ¿Está bien parado? ¿Qué? ¿Nos vemos? ¡Saludos! Saludos a Tierra Caliente ¿No? Ya me mandaste a Tierra Caliente ¿O dónde? Acapulco Ah, Acapulco Agüetamos Agüetamos ¡Ay! Se perdió Pensó que era por allá Y me dijo aquí Por aquí no es Se regresó Mira Agüetamos 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 Deberías de irte corriendo detrás de ella De ella Me va a echar la policía Para que puedas llevar Es un pretexto para que te pongas a correr Oh, yo pensé que un pretexto para seguirla Mira el árbol Mira el árbol Bueno Nomás compartiendo Aquí todos los monumentos de Houston Una lámpara Ah, mira Ahí está La información Ay, pero están muy lejos Creo que la información de aquí SIC-TAC Número 2 Ahí están los muñecos Ah, mira Aquí está una placa A ver, con permiso Tolerance That's what this place is called Tolerance On a Harmony Walk By Jaume Slenza Dedicated February 15, 2011 Blablablabla Ahí está toda la información Bueno Aquí Grabando Nuestras Futuros anécdotas Cambio y fuera